Detroit recomienda que pongan, que llenen el sistema con aceite usando un aparato que se pone en este tapón. Se quita el tapón y se pone el aparato. Si no tienen el aparato, les voy a enseñar la manera que lo pueden hacer si no lo tienen. Ahorita como pueden ver el filtro está afuera. Entonces lo que voy a hacer es colocar el nuevo filtro de esta manera hasta que tope abajo. De esta manera, como pueden escuchar, y lo vamos a dejar acá. Y ahora con el filtro aquí vamos a llenar de aceite todo alrededor del housing. De esta manera como pueden ver ahí se ve el aceite ya. Ya está lleno de aceite. Y por último vamos a colocar la tapadera. Y apretarla. Y esa es la manera como llenan el sistema de aceite si no tienen la herramienta para ponerla ahí. De una manera muy fácil. Esto va a prevenir muchos problemas porque hay como 2, 3, 4 segundos en las cuales el motor está trabajando. Y está llenando este sistema porque se ocupa como un galón. Un galón más o menos para llenar todo. Y pues ayuda mucho. Y es más fácil, más barato. Es decir, tienen que comprar la herramienta.